Tan salubre, lamento de letargo ¿Alguien nos le dio una bautista carnicería? Nirvana Meditación del sabio ¡Te voy a partir la cara! Estás en mi territorio Y en él ¡Todos mueren! ¡Dominio! ¡Barbas! ¡Dolces sueños! ¡Nuclear! ¡Detonación remota! ¡Hora de aplastar! ¡Abran fuego! ¡Hake mate! ¡Vale! Sinfonía esterrada ¡Soldados! ¡En paso a la destrucción! ¿Quién ordenó una sesión de electroterapia? Tengo la solución definitiva Fin del juego Biogenesis Retorna al principio del universo Bajo cero ¡Rómpete con el hielo! ¡Hora sangrienta! ¡Soy la tormenta que se acerca! ¡Lasos! ¡Liria envuelve a nosotros! ¡Y colapsa! Lo lamento Querida ¡Métele Turbo! ¡Kabum! La agencia está en todos lados Ya debería saberlo Ya perdieron ¡Black Horizon! ¡Después de mí! ¡Sólo queda el hecatombe! ¡Soy la tormenta que se acerca! ¡Ja! ¡No! Gracias.